es un gusto para mí aquí en ideas de negocios en el podcast quienes nos escuchan a través de la repetición también a quienes nos ven a través del portal estadounidense industry tren en español y aquí en esta transmisión en facebook youtube twitter link que te parece mi estimado si nos ayudas un poquito a saber más de tu empresa quiénes son qué es lo que hacen y si se puede en términos muy sencillos te lo agradecería si por supuesto somos una empresa de mesa de servicios nosotros nacemos en alemania ya desde hace varios años tenemos tres soluciones que están enfocadas a diferentes necesidades que tenemos del mercado principalmente es mesa servicios la atención a los clientes en cuanto a solicitudes tenemos también una solución que facilita el proceso certificación de las empresas con tu seguridad y por el otro lado una enfocada precisamente a los centros de seguridad entonces nosotros permitimos a través de nuestra herramienta definir y establecer procesos automatizar esos procesos y a partir de ahí optimizar el tiempo de respuesta que es uno de los factores más críticos en cuanto uno solicita atención a los clientes claro yo creo que a todos nos ha pasado que esta atención ya sea con un proveedor ya sea con una no es un proveedor de servicio telefónico o un proveedor en la empresa a veces esta atención se complica como que nos tiene que hace que hace diferente es correcto la pronunciación o trs o cómo lo pronuncian si es correcta la pronunciación bueno que hacen ustedes para diferenciarse que hacen cuál es su propuesta de valor en el mercado ya nos diste bueno sus líneas de negocio pero también cómo hacen esto tangible que me platicas si por supuesto que sucede normalmente una persona cuando requiere apoyo por la parte del área de tecnología la forma más común es que manda un correo una de las principales quejas es que se envíe ese correo o se llama un número telefónico y a partir de ahí no se sabe qué sucede no se tiene la certeza de si se recibió esa solicitud si quien contestó el teléfono registró debidamente la solicitud y se le está dando seguimiento no se tiene un estatus sobre qué está pasando con la necesidad que tenemos o trs nos permite darle seguimiento precisamente esas solicitudes y le da visibilidad al cliente para que él en el momento en que necesite consultar esa información la pueda ver puede ver en tiempo real esa información y decir ok si ya sé en qué estado está están atendiendo mi solicitud o bien levantar la mano y decir hay información adicional o necesito modificar al alcance de mi solicitud todo eso nosotros lo permitimos a través de la automatización de procesos cuando ya hay un proceso definido nadie tiene que investigar qué sucede cuáles serían los siguientes pasos para dar una solución todo está perfectamente definido y la herramienta ayuda a que nadie se brinque esos pasos a la vez si es necesario más adelante modificar esos pasos se puede hacer a través de la flexibilidad del sistema entonces principalmente ese es la mayor queja es no sé qué sucede se tarda mucho tiempo aquí todo el tiempo yo estoy enterado de cómo van solicitud quién le está atendiendo y con quién puedo levantar la mano en caso de que yo como cliente tenga dudas perfecto me parece muy bien ahora platícame un poco cuál es la recomendación que tú le puedes dar a las empresas que ya están inmersas en este trabajo remoto pues uno es acercarse a ustedes pero también qué más hacer cómo estructurar los procesos que se hace como como para empezar detectar el problema porque a veces parece como que pues no logramos ni siquiera identificar dónde está el problema cuáles son los principales problemas como este que me mencionabas cómo resolverlos cómo acercarnos también a ustedes sí por supuesto principalmente yo creo que hay que tener un análisis de la información que tenemos como empresa es decir cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes finales qué es lo que más ocupa el tiempo nuestra mesa de atención a los clientes y sobre eso identificar qué procesos tenemos actualmente en sitio y qué procesos podemos optimizar para mejorar el tiempo de respuesta la calidad de esa respuesta hacia nuestros clientes nosotros no podemos implementar un proceso como empresa si no conocemos que le estamos ofreciendo al cliente qué necesidades debemos de cubrir para que ellos estén contentos con nosotros entonces ese sería el primer paso entender cuáles son las necesidades que qué es lo que nuestros clientes nos están pidiendo y sobre eso poder adaptar y diseñar esos procesos para que funcione de manera óptima perfecto entonces ahora me gustaría un poco ya entrar a temas financieros de la compañía cómo les fue cómo les ha ido en este primer trimestre de 2021 cómo enfrentaron la pandemia cómo ustedes reaccionaron a esto y también cómo ven a las empresas aquí en méxico cuál sería como tu diagnóstico de lo que ocurre en todo este tema que ustedes abarcan si me podías dar tu visión sí por supuesto que ha sido un tema complicado para todas las empresas nosotros tuvimos la ventaja de que el modelo de negocio que nosotros implementamos facilita precisamente el trabajo remoto de las empresas facilita el que no se tenga que estar adivinando cuáles son las actividades que tiene que realizar en los diferentes equipos no sólo de a nivel de soporte o atención de clientes sino a nivel de finanzas a nivel de recursos humanos a nivel legal todo todo proceso que se puede definir se puede implementar en la herramienta entonces eso nos permitió a nosotros acercarnos a los clientes que están con esa necesidad urgente de mis empleados ahora están trabajando desde casa cómo los puedo yo atender entonces a pesar de que definitivamente ha sido una situación complicada y yo creo que para todas las empresas afortunadamente nos fue o no nos impactó tanto a nivel financiero nosotros excelente para ir cerrando la entrevista cuál es su perspectiva para los próximos meses mi estimado francisco cruz en estas diferentes líneas de negocio cuál está teniendo mayor crecimiento en dónde están apostando más cuántos empleados tienen ustedes van a tener contrataciones cuál es como la perspectiva para este año de la compañía y su crecimiento sí por supuesto si estamos teniendo nosotros contrataciones de hecho el día de hoy casualmente tuvimos una nueva contratación ya somos aproximadamente 100 empleados un poquito más de 100 empleados a nivel global empresa nosotros nos encargamos prácticamente de atender pues cualquier solicitud es decir no sólo nos enfocamos a méxico sino méxico latinoamérica tenemos subsidiarias en diferentes países como eeuu hungria y singapur entonces podemos atender a los clientes literalmente en cualquier parte del mundo donde se encuentren la perspectiva que nosotros tenemos si es de crecimiento por lo que comenté la herramienta principalmente la parte de otrs al ser una mesa que permite automatizar procesos encaja perfecto con las necesidades que tienen las empresas de forma inmediata de optimizar y automatizar esos procesos y le estamos apostando también a lo que son los temas de seguridad que es un punto que ha tomado mucha relevancia últimamente porque porque antes todo se manejaba dentro de la red segura de ninguna empresa y ahora al momento que se conecta a la gente desde el internet de su casa pues hay mayores riesgos entonces también estamos enfocando a apoyar a las empresas a controlar ese riesgo perfecto y vic también francisco de algo que me llamó la atención de la empresa que ustedes han ya tienen un sello de aprobación verdad tiene una certificación y bueno entre otros reconocimientos es correcto nosotros al momento que implementamos precisamente una mesa de servicios nos enfocamos mucho a todo lo que son los procesos de ITIL a las mejores prácticas de ITIL y nosotros contamos con el certificado SERVUE el cual está de forma oficial diciendo que cumplimos con todos los requerimientos para poder implementar esos procesos de mejores prácticas para tecnologías de la información excelente pues me dejas pensando y creo que a muchos sobre la importancia de la seguridad la importancia de atender de manera correcta al cliente francisco cruz director general de otrs en méxico y américa latina pues yo no sé si quisieras dar un mensaje final el tema de hoy pues que hemos hemos hablado de varios temas pero sobre el soporte técnico sobre la continuidad de las operaciones que bien abarcamos algo más que quisieras agregar algún mensaje adicional o cómo cerrarías esta entrevista pues nada más agradecerte la entrevista y a todas las personas que nos están escuchando que con mucho gusto los podemos atender pueden ver más información de nuestra empresa en otrc.com con mucho gusto a través de nuestro portal los podemos atender y que damos a sus órdenes excelente pues que estés tu página de internet si me la puedes recordar mi estimado claro que sí otrs.com otrs.com permíteme nada más decirle a marcela mariel olivia gaby medina gloria gómez celia ríos michelle a todos que mandaron saludos a nuestro estimado invitado de hoy gracias no tuvieron preguntas pero bueno muchos saludos mi estimado francisco te esperamos pronto que tengas muy buen día muchísimas gracias miguel igualmente